Bien, estamos en la primera entrevista en el espacio de la revista Siete Artes, acá en Radio Nehuen. Estamos comunicados con Sayo Ram, él es músico, artista callejero. Nos va a contar su trayectoria, sus proyectos y sus últimos trabajos. Buen día, Sayo, ¿cómo estás? Bueno, genial. Muchas gracias por el espacio. Está más basado en composiciones de otras personas. Están en la casa, se tocan repertorios de otras personas, mismo con las otras bandas. Entonces, creo que apostar un poco a las composiciones propias, más cuando uno tiene esa facilidad, por así decirlo, de la composición, creo que viene un poco por ahí la cosa. Bien, entonces, yo te decía por Sueño Onírico, que es tu último trabajo. Ah, iba, de Arte Onírica. Arte Onírica, ahí está. Claro, que también es tu sueño y tu realización, ¿no? Claro, sí. Sí, un poco la idea con esa canción es como, bueno, un poco algo que me pasaba a mí, de repente soñar cosas y en la realidad querer concretarlas y por ahí no se daba. Por ahí nombra las canciones como algo muy específico, pero en realidad llevar a un plano más abstracto y más amplio de cualquier proyecto que uno sueñe, que a veces en la realidad no se da. Y no se da capaz por estar intentando planificar y a veces simplemente hay que soltar y jugar, como un poco la idea de la canción. Bien, y realizaste un videoclip también, que está muy bueno. Sí, sí, el videoclip lo hicimos con la gente de Inconciencia Audiovisuales, unos amigos de Zona Sur, actúa Deuda Monzón, que también es compa de esta, nos conocemos de la época de teatro. En el maquillaje estuvo el grupo Alma. La verdad que fue un laburo muy lindo, fue un laburo muy lindo, fueron dos jornadas y después, bueno, tuvo un tiempo de postproducción. Pero todo lo que se hace esperar siempre es más rico cuando llega también. Quedó muy bien, quedó muy bien. ¿Vos aparecés también ahí en ese videoclip? Sí, yo soy el personaje que sale del cuadro. Sí, está muy bueno. Buenísimo. Ahora vamos a, después vamos a dar tus redes sociales, pero la verdad que está recomendable tu trabajo y se nota ahí en tu versatilidad, en tu ritmo, ¿no? Que haces un montón de cosas y eso se ve también en el video, me parece a mí. Y en los sueños, me parece que los trasladan todos a los sueños. Bueno, muchas gracias. Ahí está, bueno, algunos mensajes y que recordamos a los oyentes, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, a Sayo, damos el teléfono 11-2353-2576. ¿Cómo va el último disco? ¿Ya está terminado? ¿Hay fecha de lanzamiento? Y el disco está planificado, tenían en total nueve canciones contando Arte Onírica, que ya salió, así que quedarían cuatro y había pensado dividirlo como en lado A y lado B, hacer cuatro y cuatro canciones. Entonces, dentro de esto, empecé a hacer las primeras cuatro, las cuatro del lado A, que ya están todas grabadas y faltaría la voz libre, o sea, grabar yo las voces y después ya mezcla y máster. Y ya estamos empezando a ver locaciones para grabar el videoclip del segundo tema. Capaz que lo termine lanzando por temas más full album, porque es medio lo que está haciendo ahora, más que nada. Entonces, bueno, ya empezamos a ver locaciones para grabar el videoclip. Si todo va bien, noviembre sería más o menos un tiempo estipulado, como para que salga. ¿Por qué plataformas saldrían? ¿Son formas CD? Plataformas digitales, Spotify, YouTube, bueno, todas las que te facilitan hoy en día. La idea sería que salga ya con el videoclip al mismo tiempo también. Y los instrumentos, ¿lo tocás todo vos? Porque es un videoxio versátil o tenés tu propio grupo. Varias cosas grabé yo, la guitarra, algunos teclados, pero después en otro me acompaña que era Tucci, en las teclas, Facundo Prosperi, en el bajo. Ahora estoy también ensayando parte, el tema del lado B con Leo González en la batería, también con Facu en el bajo. Después en los coros está Nueva Chearo, están de Durán y Agus, que no me acuerdo ahora el apellido, perdón, Agus. Pero bueno, ahí ellas se metieron unos coritos que están muy buenos, van a quedar excelentes, son como una frutillita ideal de toda esta creación. Entonces, te comprometemos a que nos mande por favor el material, así distribuimos entre los oyentes. La idea es eso, difundir para que después puedan entrar a las redes y poder disfrutarlo, comprarlo, se compran. Sí, me imagino que sí. Y no, al formato físico no aposté porque en el momento actual como que no, el CD ya estaba desapareciendo. De hecho, la otra vuelta tenía que hacer un trámite para estar ahí y fui a comprar un CD para grabar el tema y no encontré. No, estuve dando vueltas, no, me dice, no, ya no se consigue más, nadie los compra. Bueno, no me enteré que podía hacerlo virtualmente, así que bueno, ya estaba facilité ahí. Pero sí, no, ya ahora va a ser todo apostar a lo digital nomás. Bien, entonces, bueno, cuando esté en el disco te comprometemos a que nos envíes y lo disfrutaremos de manera digital. Decime, ¿te acordás de alguna de tus redes, de tus redes sociales para que se comuniquen la gente? Sí, en YouTube, en Facebook o en Instagram aparezco como Sallo Rom, se escribe con Z y con Y y Rom como de CD Rom, es como mensaje de partido. Bien. ¿Vos sos de Loma de Zamora? ¿Naciste en Loma de Zamora? Sí, en Loma de Zamora, ahí viví toda mi vida. Ahora, bueno, hace un año estoy viviendo en San Telmo, pero siempre fui viviendo ahí en Loma de Zamora, cerca de los tribunales, ahí, esa parte ahí, barrio, calle de tierra. Bien de barrio, digamos. Sí, sí, sí. Ayer fui a visitar a Los Viejes y es lindo siempre volver ahí, ver pasto, las veredas, ver más árboles. Respirar, respirar. Respirar, respirar algo más que humo solamente, ¿no? Sí, sí. Es otra cosa. Quería comentarte por ahí, porque ya me estaba olvidando, que la tapa del disco que estoy haciendo la hizo un artista visual que se llama Sofía Lino, la pueden encontrar en las redes sociales como Sofía Lino Arte, que es una persona fantástica, genial y súper creativa, hace de todo, escribe, tiene su propia editorial, pinta, saca fotografías, de lo que quiera. Mira, repetir a redes sociales, por favor. Sofía Lino Arte. Ahí está, vamos a buscarla. Y bueno, la tapa sí es lo más cercano a lo físico porque es una obra de 40x40, hecha en acrílico, con técnica de collage y está basado como, bueno, en ideas mías mezclada con la interpretación de ella y tiene parte de letra de las canciones, cosas así. Bien. Es un laburo que me encanta como quedó. Este, mira, felicitaciones entonces para ella. Estoy mirando tu presentación y fuiste producido por Lito Vitale, ¿puede ser en algún momento trabajaste con Lito Vitale? Eh, yo tocaba antes en una banda de una chica que se llama Maru Lerner y con ella estuvimos desde 2015 hasta 2020 tocando y bueno, nos presentamos para el festival Vamos Las Bandas en el 2018. Ah, mira. Y fuimos seleccionados por, así como banda representante de Capital y bueno, entre las cosas el premio era tocar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud y grabar un tema en el estudio Lito Vitale. Mirá vos, así que... Y también todo ese material está subido, se puede ver, está disponible. Bien, entonces, Sallo, ya para ir redondeando, hacemos panorama de nuevo de lo que hacés, lo que hiciste, presentamos de nuevo a Sallo Ron, músico callejero, ¿cómo te definís? Eh, artista callejero. Artista callejero, a pesar de que también estás en estudio, trabajás en estudio. Claro, sí. Pero bueno, la realidad es que la calle me banca todo lo otro que hago. Ah, mirá vos. ¿Y dónde te podemos encontrar en la calle además de semáforo generalmente? ¿Tenés algún lugar habitual? Mirá, en este momento estamos en Serviño y Gurli. ¿Quién nomás? ¿Padermo es eso? ¿O Barrio Norte? En Padermo, claro. Siempre tocamos por acá, a veces estamos en Dorrego y Alcorta, vamos variando, pero hoy estamos en esta esquina. Mucho conchetaje ahí. Sí, sí, hay de todo. Ah, sí, este... La música la puede ver cualquier persona, hay mucha gente también que pasa situación de calle y nos tiran la mejor onda y le encanta también lo que hacemos. Entonces, está buenísimo también eso. Sí, por supuesto. Mirá, te vení de San Telmo a Palermo. Sí. Es una trayectoria que hacés. ¿Y en los subtes no tocaste más? En los subtes vamos a tocar mañana con la Sonora Sudaca. Vamos a estar tocando a la tardecita, tal vez en la línea D. Estamos haciendo ahí un par de cumbias para mover un poquito. Mucho ruido, me imagino. Y somos padres, somos siete encima, así que... Por eso, me encanta. ¿Te dejan tocar? Sí, sí, se puede. Hay que pedir permiso. La clase siempre es buscarle el hueco. No, pero en subte hay que pedir permiso. Hay un permiso que se tramita, pero es medio difícil de conseguirlo y no siempre que lo tramitas te lo dan. Entonces, la realidad es ir y ponerse y bueno, si alguien viene a decirte algo, por ahí te mueves o no. Depende de quien sea. Yo te agradezco ese hecho de artista callejero porque soy de los que disfruto cuando se suben a los colectivos, a los subtes y te hacen el viaje mucho más llevadero. A veces te pega cada sorpresa porque digo yo, uy, esto tendría que estar allá arriba. Y sin embargo, bueno, a veces por elección también, ¿no? Prefieren estar en la calle con el contacto de la gente y me parece a veces despiertan aplausos que son merecidos realmente. Espero que sea el tuyo. ¿Esperas contrato algún día a ir por el subte? Yo utilizo la línea D, generalmente. Y no recuerdo haberte visto, pero seguro que estás por ahí y algún día nos vamos a encontrar. Claro, ¿no? Ahora empezamos a salir hace muy poquito con la banda. Claro, tú. Y somos bastante esporádicos para ir al subte. Hacemos más laburo acá en la calle de repente. Claro, también estuvo la pandemia. ¿Cómo pasaste la pandemia? Yo la pandemia estaba viendo Lomas con mi viejo y me agarró ahí justo. Estaba como queriendo mudarme para Capital porque ya me pasaba esto de tener mucho tiempo de viaje y siempre tocar acá, ensayar acá, laburar acá. Y justo que me estaba por mudar, cerraron todo y bueno. Mirá acá Alejandro, un oyente, te consiguió trabajo. Mirá, te manda a Plaza Francia los sábados y domingos. Súper recomendable tocar ahí, dice. ¿Escuchaste? Hola. Hola. Estamos en corto, la comunicación. Así creo que terminamos ya de definir la conversación con Sajos Ram. Interesante, nos vamos a buscar por el subte, por las calles. A ver si charlamos un rato más. Interesante esta música, esta expresión artística que está en el marco de la revista Siete Arte, en este caso con Sajos Ram. La primera de las entrevistas, el jueves que viene, seguramente nos encontraremos con una nueva o un nuevo artista difundiendo lo que hacen por acá, por Radio Nehuen y revista Siete Arte. Muchísimas gracias, Sajos Ram. Ahora vamos a escuchar su tema Arte Onírico. Y recuperamos nuevamente la comunicación con Sajos. Vamos ya a despedirnos. Estamos escuchando, Sajos, tu tema musical Arte Onírica. Bueno, genial. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. ¿Querés agregar algo más? Si gustan pasar a ver el videoclip por YouTube, lo encuentran como Arte Onírica. Soy Sajos Ram, te escribo con Z, con Y. Y bueno, si quieren chusmear en Instagram también pueden pasarse por ahí. Y el sábado es mi cumpleaños, lo voy a festejar en San Telmo. Quien quiera pasar, vamos a estar ahí haciendo un poco de música movida. En Carlos Calvo, 2.42, a las 9 de la noche más o menos. Mirá vos, ya tenemos actividades para el sábado también. No vayan. Ya tenemos todo preparado el fin de semana y música de la buena seguro. Ah, ahí va. Bien. Sí, de la buena. Vamos a estar tocando con la banda de cumbia ahí, así que a mover un poquito. Qué buen plan para el fin de semana. Entonces sí, ahora terminamos de escuchar tu tema musical. Y te agradezco nuevamente y siempre tenés abierto este micrófono para difundir lo que quieras, ¿sí? Dale, bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Chao. Chao, chao.